Cuando hablamos de Jesús, prácticamente estamos hablando del personaje más importante de la historia de la humanidad. Cuando hablamos de Jesús, nos remontamos a unos 2.000 años atrás en nuestra historia. La Biblia es el mejor libro que nos puede narrar incontables historias acerca de la vida de Jesús, de sus apóstoles y de toda una generación que rodeó la vida pública de Jesús. Sin embargo, la vida de Jesús que ha impactado al mundo por unos 2.000 años aproximadamente, es un tema que debe ser entendido en dos fases. La primera fase tiene que ver con la primera venida de Jesús a la tierra, y la segunda fase con la segunda venida de Jesús a la tierra. La primera fase tiene que ver con venir a resolver el problema del pecado, y la segunda fase viene con el propósito de llevar a sus hijos al cielo. Durante este estudio, vamos a estar abordando acerca de ese momento especial en el que Jesús viene por primera vez a la tierra para poder resolver el problema del pecado. Unos 500 años antes de que Jesús naciera, ya algunos profetas habían hablado, habían escrito acerca de Jesús. Uno de ellos, el profeta Isaías, en el capítulo número 7 y el versículo número 14, nos dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Dos de los cuatro evangelios en la Biblia hablan detalladamente, del momento en el que Jesús nace en la tierra. Y tal cual unos 500 años, el profeta Isaías había descrito detalladamente cómo Jesús nacería por medio de la Virgen María, Mateo y Lucas, dos de los evangelios sinópticos, comienzan a hablar acerca de ese evento específico en el que Jesús nació en la tierra como un niño indefenso. En el capítulo número 1 y el versículo número 21 de Mateo nos dice, Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo es uno de los cuatro evangelios, de los primeros cuatro evangelios de la Biblia, o de los cuatro evangelios que narran la historia, de algún modo, de Jesús, todo lo que él hizo en su vida, desde su niñez. Sin embargo, a Mateo está narrando cómo el Señor se le presenta en visión por medio de un ángel a María, para revelarle que había sido la persona escogida por Dios para poder llevar en su vientre la vida del que nacería para morir por los pecados de toda la humanidad. El nombre de Manuel, que en Isaías 7.14 lo vemos descrito, significa Dios con nosotros. En el capítulo 1, versículo 21 de Mateo, nos dice que su nombre sería Jesús. Actualmente existe una diferencia, diferentes tipos de grupos religiosos, tratando de encontrar cuál sería la pronunciación más acertada acerca del nombre de Jesús en el idioma hebreo, que fue el idioma en el que se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento, y que era el idioma, o el arameo, que era el idioma en el que Jesús nació y creció hablando. Los judíos hablaban de ese idioma. Por lo tanto, algunos todavía están debatiendo en que sí, si el nombre debe llamarse Yeshua, si el nombre debe ser Yehoshua, o el nombre debería ser Yahshua, o Yahoshua. Y allí hay una cantidad de grupos intentando buscar esa pronunciación original que sería, más o menos, la más adecuada para darle a Jesús. Lo cierto es que si es Yeshua, 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 Yahoshua, o Yehoshua, el nombre de Jesús en el hebreo proviene de una palabra hebrea, de una raíz hebrea, que es Yasha. La palabra Yasha significa Dios salva. Y el nombre de Jesús en el hebreo, Yeshua, significa salvación. Por lo tanto, al hablar de Jesús hablamos de salvación. Al hablar de Jesús hablamos de esperanza. Al hablar de Jesús hablamos de quitarnos una carga pesada de nuestros hombros espirituales. Al hablar de Jesús hablamos de muerte. Al hablar de Jesús hablamos de resurrección. Al hablar de Jesús hablamos de vida. Por eso es que cuando nosotros venimos a Jesús encontramos la verdadera paz. ¿Por qué? No una paz material. Estamos hablando de una paz espiritual. Porque cuando venimos a Jesús, nuestras cargas, Jesús las toma por ti y por mí. Por allá en una ocasión Jesús dijo, todo el que esté cansado y cargado, vengan a mí. Y esa declaración nos hace recordar de que en Jesús podemos encontrar la oportunidad no solamente de salvar nuestras vidas espirituales, sino también de poder encontrar la oportunidad de poder encontrar la oportunidad de refugiarnos, de poder encontrar esa tranquilidad, esa confianza, esa paz que tanto hoy en el siglo XXI necesitamos. Son cuatro los evangelios que tratan de describir la vida pública de Jesús. Mateo lo hace desde una perspectiva nacionalista porque él era judío. Intenta demostrarle al pueblo judío que Jesús era judío, que provenía de nuestros patriarcas y que por lo tanto cumplía todos los requerimientos de la ley de acuerdo a la promesa establecida acerca de quien era Jesús o acerca de que Jesús era el Mesías prometido desde la antigüedad. Lo más importante, además, es que Mateo usa una genealogía de 42 generaciones que provienen desde Abraham para intentar demostrarle al pueblo judío que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa Mesías? La palabra Mesías proviene de la palabra hebrea que es Mashiach y significa enviado o ungido. Lo cierto es que el pueblo judío, cada vez que Dios les enviaba un profeta, era una especie de Mashiach, pero no el Mesías. El Mesías estaba sobreentendido que se refería a alguien que vendría a liberar al pueblo de la esclavitud. Solamente que el pueblo había comprendido mal acerca de la esclavitud o de qué esclavitud vendría a liberarlos. A decir verdad, el pueblo tenía una historia ya cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto. Y ese evento llegó a tenerlo en mente pensando en que esta vez Jesús vendría a liberarlos, o el Mesías vendría a liberarlos del yugo romano. Jesús nace en una época cuando los romanos estaban oprimiendo al pueblo, habían nombrado a un sumo sacerdote, nombraban a los contadores que cobraban los impuestos del pueblo, que eran unos ladrones de los cuales Mateo era uno de ellos. El pueblo romano eran los encargados de administrar las diferentes regiones que había conquistado, entre las cuales estaba el pueblo judío. Y entonces los judíos creían que la venida del Mesías sería para poder traerle paz, liberación de la esclavitud de la opresión romana. Todos sabemos que esta vez el Mesías no vendría como Moisés a liberarlos de una esclavitud física. La esclavitud de la cual hablaba Juan el Bautista, la vida, el seguir a Jesús, el renunciar a lo malo, el arrepentirse de las cosas malas, nos daba una pauta de que la esclavitud de la que Jesús vendría a liberar al pueblo sería de la esclavitud del pecado, de una opresión espiritual, de un cambio radical en la vida del ser humano. Sin embargo, Juan, el discípulo malo, escribe, a los suyos vino y los suyos no le conocieron o no le recibieron. Por esa razón es que el resto del ministerio de Jesús, la vida pública versus el ministerio de Jesús, lo vemos desarrollado en su mayor parte a las afueras de Jerusalén, allá en los pueblitos, en Capernaum, allá por el mar de Galilea, allá a lo lejos. De hecho, se fueron hasta lo que ahora sería Líbano, en aquel momento cuando había seleccionado a sus doce apóstoles, se fue para allá con la intención de retirarlos en oración, en consagración, para regresar con poder y seguir predicando el Evangelio. Pero el ministerio de Jesús se concentró mayoritariamente en los que no eran judíos. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron. Es interesante que el libro de Mateo y Lucas, que son los dos que mayoritariamente detallan la venida de Jesús y que describen cómo sería ese momento especial de la venida de Jesús, Mateo, que escribe desde la perspectiva judía, intentando convencer a los judíos, destaca dos eventos importantes que no son registrados por Lucas. El primer evento es la visita de aquellas personalidades importantes que venían del oriente. Y número dos, es la matanza de los niños en Belén. Ahora, es importante que anotemos esto. ¿Por qué la son? Porque para muchos especialistas de la época, especialmente historiadores, creen que Mateo se inventó estas dos historias con tal de poder colocar una evidencia de lo que los profetas habían hablado acerca de Jesús como cumplimiento de uno de los requisitos para ser el Mesías. Primero, Jesús nace en Belén. Existen dos ciudades llamadas Belén. Una que estaba cerca de Nazaret y la otra que estaba a siete kilómetros de Jerusalén, es decir, a unos 160 kilómetros de Nazaret, donde vivía José y su familia. Entonces, para muchos, para muchos historiadores modernos, Jesús no fue al Belén de Jerusalén, sino al Belén que estaba cerca de Nazaret. Esto es para desestimar el hecho de que la promesa, la profecía de los profetas anteriores, apuntaban a que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David, que no era el Belén que estaba cerca de Nazaret, sino la ciudad que estaba cercana a Jerusalén, a unos siete o nueve kilómetros aproximadamente. El libro de Mateo nos narra y nos dice que fue necesario que José se trasladara con su esposa María, que estaba muy cerca de dar a luz, para poder ir hasta allá, hasta Belén, donde serían empadronados, sería registrado el gobernador a través del emperador, o el emperador a través del gobernador había solicitado que todos regresaran a sus ciudades de origen para poder ser empadronados. Y este es el evento que nos conlleva a poder entender cómo es que Jesús nace en la ciudad de Belén de acuerdo a lo que el profeta había anticipado con muchos años antes, unos cuatrocientos y pico años antes, Malaquías había hablado acerca de esto. Ahora, tenemos este aspecto de la historia. Entonces, ¿quiénes eran esos tres personajes importantes que venían del oriente? La tradición hasta les puso nombres, Merchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no nos lo dice, ningún historiador cristiano o no cristiano registra sus nombres. Por lo tanto, no vamos a poner el nombre porque la Biblia no nos lo dice. Eran tres personas, tres muy importantes, venían del oriente. ¿Quiénes podrían haber sido estos? La Biblia tampoco lo dice. Pero podemos tener una idea. Unos 550 años aproximadamente antes, el pueblo judío había estado en el exilio en Babilonia. ¿Dónde quedaba Babilonia en la actualidad, en los mapas actuales? Bueno, Babilonia sería lo que ahora sería Bagdad, en Irak, a la orilla del río Éufrates. Por ahí quedaba Babilonia. Eso queda justamente al oriente de lo que ahora es Israel, que era el territorio donde vivían los judíos. Entonces, Esdras, Nehemias y Solomabel fueron los últimos que trajeron exiliados desde Babilonia. Pero quedó una gran cantidad de judíos que no regresaron a Jerusalén desde Babilonia e hicieron su vida allá. Seguramente entre ellos habían piadosos, habían personas que habían guardado los mandamientos del Señor y llevaban una vida consagrada al Señor. Estando allí, esta gente, imagino que estudiaban las profecías. Y fue así como de estos judíos exiliados todavía en Babilonia, tratando de estudiar las profecías, llegaron al momento en que una estrella, oye, no eran astrólogos como algunos llaman, eran astrónomos, lo que ahora sería la NASA, etcétera, gente dedicada al estudio de los eventos astronómicos. Y vieron una estrella no muy común, que coincidía con los registros bíblicos, con los registros de los profetas. Y dijeron, esta estrella señala el nacimiento de un descendiente de David, que seguramente será rey. Por lo tanto, vamos a ir a visitarlo. Y se fueron. Ahora imaginen si ustedes el trayecto, cuánto tiempo, la tradición dice que fueron más de 100 días. No sabemos exactamente cuánto tiempo pudo haber durado el viaje. Sin embargo, coincidió en que ellos llegaban a Jerusalén y Jesús estaba naciendo. Y preguntan a la persona equivocada quién era el niño. Y se van, finalmente llegan a donde está el niño y le traen tres ofrendas. Tres diferentes ofrendas. Y tenemos que hacer énfasis en esto. Porque al traerles tres diferentes ofrendas, ¿qué representan esas ofrendas? Uno de ellos le traía oro. El oro era para ungir al rey de reyes. Y saben que los reyes siempre llevaban una corona de oro. Era para ungir al rey de reyes. Para coronarlo. El otro llevaba mirra. ¿Sí? Ustedes saben que la mirra precisamente es para ungir, en algunos lugares, para ungir cadáveres. Bueno, precisamente era para ungir el sacrificio del rey. Este sería rey, pero también pagaría un alto sacrificio. Y lo sabían por la profecía. Y entonces traían mirra para ungir su sacrificio. Pero el otro traía incienso. Y el incienso estaba siempre cuando había un sumo sacerdote. Así que estos visitantes sabían que aparte de ser rey, también sería sacerdote. Por eso el apóstol Pablo dice que Jesús viene de la ascendencia de Melquisedec. Melquisedec, que era único, porque era rey y también sacerdote. Y Jesús es único, como dice Pablo allá en el capítulo 3, versículo 16. Unigénito, único en su especie, porque él es rey y también es sacerdote. Por eso uno de estos tres visitantes traía incienso. ¿Para qué? Para ungir al sacerdote de sacerdotes. Este evento no es registrado en ninguno de los otros evangelios. El siguiente evento, que tampoco es registrado por ninguno de los otros tres evangelios, es la matanza de los bebés. Para la época, Belén seguramente era una ciudad muy pequeña. Aproximadamente unos 600 habitantes. Entre unos 500 a 600 habitantes, ¿cuántos niños menores de dos años podrían haber? Pues probablemente, haciendo algunas especulaciones, diríamos que entre unos 30 a 60 niños menores de dos años. Por esa razón, los historiadores modernos, y los historiadores después de esa época, pasaron por alto este acontecimiento. Porque que un rey mate a 30 o 60 niños no era nada en comparación a las vidas que morían en la guerra. Por lo tanto, para Mateo esto es importante. Pero probablemente para Lucas no es tan importante, porque Lucas escribe desde una óptica griega, desde una óptica gentil, y escribe para un pueblo gentil, para un pueblo griego, que no entendía de acontecimiento, ni siquiera sabían dónde quedaba Belén, no sabían qué importancia tenía la profecía, tampoco entendían, Belén, ¿qué es Belén? Jerusalén, sabemos quién es Jerusalén, pero Belén, ¿qué es? No sabemos dónde está. No tenía mayor importancia en aspectos sociales. Por esa razón es que el resto de los apóstoles, los siguientes evangelios, no registran este evento. Para los romanos importaba Jerusalén. Dios no les importaba Belén. ¿Por qué razón? Porque los romanos eran, ¿cómo se llama? Eran, gobernaban desde Jerusalén a través del gobernador, a través de Herodes, que era el rey de Jerusalén. No le importaba mucho Belén, le importaba Jerusalén. Y Marcos, que es el que escribe para los romanos, no incluye estos detalles porque considera que no son tan importantes para la sociedad romana. Y Juan, bueno, Juan no es de los sinópticos. Sin embargo, Juan escribe desde una perspectiva universal. El mundo en aquel momento no entendía quién era Belén, ni la importancia profética que tenía esto para el mundo entero. Pero sí para el judío. Porque las profecías hablaban de Belén, la ciudad de David, pequeña, frata, Belén, de ti saldrá. Hablaba de que de Belén saldría quien daría salvación a la humanidad. Al poder entender esto, el judío entendía que era Belén y Teo, hablando como judío, para judíos, involucra este acontecimiento para recordarle a los judíos que de Belén saldría el Mesías y que Jesús cumplía con todos los requerimientos que necesitaría tener el Mesías como salvador de nuestros pecados. Finalmente, tenemos durante la vida pública de Jesús su bautismo. Llegamos al momento en que Jesús predica el Evangelio y finalmente todos sabemos que el 14 de Nisán, Jesús muere en la cruz del Calvario. Una cruz en el Calvario que no, aunque no se sabe exactamente cuál es el sitio donde fue colocada esa cruz, sabemos que no era más de unos 500 a 600 metros de donde había sido azotado. Una cruz que pesaba aproximadamente unos 110 a 115 libras. Para un cuerpo desfigurado por los azotes era una carga muy pesada. Y ese día, a las 3 de la tarde, como lo había anunciado la profecía de las 70 semanas que moriría a la mitad de la semana, y como lo determinaba la fiesta de la Pascua que moriría el 14 a las 3 de la tarde, como un cordero pascual, Jesús, nuestro cordero inmolado, nuestro cordero perfecto, muere en la cruz. Esa noticia es muy triste. Sin embargo, es muy esperanzadora, porque es a través de la muerte de Cristo que nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. La mejor noticia es que Jesús no permaneció muerto por mucho tiempo. A los 3 días, Jesús resucitó de la tumba. Y resucitó para darnos la mejor noticia de que en Él está la vida eterna. Y que así como Él murió y resucitó, todos los que creemos en Jesús, moriremos una vez, pero resucitaremos como Él para la vida eterna, porque le hemos aceptado como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Durante toda esta serie de estudios, estaremos hablando precisamente de eso. ¿Cómo Jesús fue quien dejó todo en el cielo? ¿Cómo Jesús se hizo un niño? ¿Cómo Jesús vivió entre nosotros? ¿Cómo Jesús llevó a cabo los milagros? ¿Cómo Jesús murió por nosotros? ¿Cómo Jesús resucitó por nosotros? ¿Y cómo Jesús se prepara para venirnos a llevar por segunda vez a las mansiones celestiales? Mis queridos hermanos, no te pierdas ninguno de estos estudios, porque vamos a abrir la palabra y vamos a profundizar en el conocimiento de la verdad presente, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza. Ven a Cristo Jesús ahora, antes que sea demasiado tarde. Entrégate a Cristo Jesús completamente, sin reservas, porque sólo en Él encontramos seguridad de salvación. No te preocupes si no dices Yeshua, Yehoshua, Yehoshua o Yehoshua. No te preocupes por eso. Preocúpate si tu vida no está en sus manos. Y hoy yo quiero invitarte para que pongas tu vida en las manos del Señor. Que si antes te preocupaban estas cosas de pronunciación, del hebreo, del griego y demás, ahora que tu preocupación sea que tu vida esté en las manos de Jesús. Que si antes tu preocupación era si el hermano andaba bien o no delante del Señor, que ahora tu preocupación sea si tu vida está en las manos de Cristo o no. Si antes tu preocupación eran los debates en redes sociales sobre estos temas, que ahora tu preocupación sea conocer más y más de Jesús. Y finalmente, que tu mayor preocupación sea que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga mi hermano, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.